Se realizó la colocación de primera piedra de la obra Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Sistema de Riego Menor Ancocoyo en el anexo de Oconchay Este canal Ancocoyo que beneficia a varios agricultores por el cual van a sacar provecho de mejores cultivos y mayor producción y mejora de las tierras No hace tanto tiempo como dijo que están esperando este canal, varias gestiones anteriores que nunca lo hicieron Se va a dar inicio a una obra anhelada por los agricultores del sector de Ancocoyo Agradecerle por esta obra de gran importancia para todos los otros agricultores La obra bajo la modalidad directa tiene un presupuesto de 3.672.133.88 soles que buscará incrementar los niveles de producción de los cultivos de los usuarios del canal Municipalidad Distrital de Ilavaya, el cambio lo hacemos todos